Marcía. Este es el champo, champo, Marcía. Te voy a dar cinco minutos nada más, ¿listo? Señor. Don Pablo, gracias por recibirme. Escúchame bien, malparido. Puede que el barranquillero confíe en vos, pero yo no. Y sepa que a la primera lo quiebro, hijo de puta. Entonces mejor sepa que no me manda Miguel Ángel. Vengo por mi propia cuenta. Este huevón resultó berraco. Como dicen ustedes, chiquito pero picoso. Pero a ver, hable rápido que no tengo todo el día. Estamos aburridos con las demoras de Amado. Y vos me venís a decir a mí que puedes hacer la vuelta más rápido. Garantizado, don Pablo. Amado lo hace cinco días. Yo se lo hago en tres. No, mi hijo. Eso lo puede hacer él si le da la gana. Pero la hijueputa pereza no lo deja. Eh, llévate a este enano de aquí, hombre. Ale, 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 ale. 48 horas. A Joel Cruz se le entré en 48 horas. Chapo, ¿usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen? Sí, don Pablo. Entonces, si usted me corona una tonelada en 48 horas, vuelva y hacemos negocios. Gracias. Gracias.